¿Qué es la prótesis de cadera? Hemos conseguido que un paciente operado de prótesis de cadera vaya a casa el mismo día de la operación. A este concepto se le llama prótesis de cadera ambulatoria o prótesis de cadera sin ingreso y supone un cambio de paradigma en el manejo postoperatorio de las atroplastias de cadera. El hecho de operar una prótesis y poder dar el alta el mismo día es un hecho importante para nosotros en el Hospital Clinic porque supone una evolución en la trayectoria del programa de recuperación rápida de prótesis de cadera. Trabajamos con el equipo para conseguir que el paciente se encuentre antes mejor, tenga menos náuseas, menos vómitos, el dolor controlado y el paciente va a casa cuando tiene un criterio de alta funcional, se llama, en el cual si tú estás caminando, te encuentras bien, subes y bajas escaleras, eres capaz de vestirte y te encuentras confiado, puedes estar en casa. En el caso de este paciente, estas condiciones se dieron el mismo día de la operación y pudo ir a casa en situación de total seguridad y el seguimiento ha sido excelente. Sobre cómo lo hemos conseguido, se trata del fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar en el Hospital Clinic. Este grupo de profesionales se engloba dentro del concepto de recuperación rápida de prótesis de cadera. Tenemos reuniones cada año para optimizar el proceso de recuperación, pero no solo la recuperación, sino la preparación del paciente o qué hacemos durante la cirugía. Por ejemplo, en la preparación del paciente existe un equipo que educa al paciente, le enseña cómo va a usar muletas, qué situaciones va a encontrarse, si va a tener dolor o no, cómo manejarlo. Durante la cirugía hemos evolucionado a técnicas que son menos agresivas y que colocan la prótesis sin cortar musculatura. La anestesia también es de más corta duración y tiene medicaciones que controlan mejor el dolor. Y muy importante, después de la cirugía, el paciente se va a movilizar pocas horas después de la operación y todo esto va a generar una situación de más control, menor dolor y van a bajar mucho las complicaciones. Hay pacientes de edad avanzada que quizás van a necesitar algunos días en el hospital, pero aquellos pacientes que están más sanos, en mejores condiciones, y probablemente su único problema es la articulación de la cadera, serían más los candidatos a este tipo de cirugía con retorno a casa en el mismo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!